Durante este tiempo la Iglesia Católica lleva a cabo las primeras comuniones, por lo que en primer lugar es necesario que la población conozca su verdadero significado. Así lo dijo el presbítero Luis Picado, cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador. Que ellos lo primero que valoren es el sacramento, que es una celebración de fe, porque pasa mucho, ahora es más importante que vestido, que pantalón, a donde va a ser la comida, que van a llevar regalos, que es la propia Eucaristía, ¿verdad? Entonces es lo más primero, lo primordial es enfatizar el centro, el corazón de toda la celebración, es la Santa Eucaristía, donde el niño o la niña van a tener ese primer encuentro con Jesús Eucaristía, ¿verdad? Es lo más importante. El sacerdote también habló en el caso de las fotografías, de que los padres de familia pueden sacar imágenes durante las ceremonias, eso sí con el respeto debido. Afirma que no hay ninguna exclusividad para ningún fotógrafo, como se ha querido dejar ver en algunas comunidades. Fotos que solamente un fotógrafo, que cuántas fotos pueden tomar, el mismo detalle, si yo valoro y respeto la Eucaristía, no hay ningún problema que la gente tome fotos, ningún problema, ¿verdad? ¿Qué pedimos? Bueno, respeten. ¿Por qué? Porque a veces a la hora que el padre le va a la comunión al chiquito, mi amor, véame, véame a mí, otra vez padre, ¿me le puede volver a la comunión porque quedó mal en la foto? No, no, ¿verdad? Es que cuando van a tomar la foto, si tiene que pasarse de un lado al otro, hágalo, pero con su debido respeto, ¿verdad? Con su debido respeto, eso es lo que estamos pidiendo siempre. Sobre la vestimenta, ¿qué dijo el párroco? Ni tiene que ser manga larga, ¿verdad? Ahora, a veces usan guantes los niños, ¿verdad? Las niñitas a veces usan guantes. En mi caso no tengo problema, ¿por qué? Porque yo en el día de la primera comunión doy la hostia de una vez en la boca, ¿verdad? Cuando hay otros sacerdotes que la dan en la mano, entonces la niña mejor no lleve guantes, porque sobre su mano se va a poner la santa hostia, ¿verdad? Para que no vayan a crear partículas en la mano. Entonces, sería muy pequeño el detalle, ¿verdad? Pero además que lleve su vestido normal, ¿verdad? Yo creo que tienen toda la libertad. Ahora, vea, hay padres de familia de bajos recursos que dicen, padre, mire, yo quiero que mi chiquito lleve un pantaloncito azul, porque el otro año va para la escuela, entonces para que me le quede para la escuela, hágalo, no tiene problema. El presbítero dijo que esa es una celebración muy importante.